Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, fenilcetonuria. ¿Qué es? Es un trastorno relacionado con el metabolismo del aminoácido esencial fenilalanina, el cual debe ser consumido en la dieta, ya que el cuerpo no lo produce. Este aminoácido cumple importantes roles en el cuerpo. Algunos de estos incluyen síntesis de tirosina, un aminoácido, neurotransmisores y melanina. Cuando hay un exceso de fenilalanina, esta puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir alteraciones del desarrollo cerebral, alteraciones de la mielinización neuronal, problemas cognitivos. Además, parte se convierte en fenilcetonas, las cuales aumentan el daño por estrés oxidativo. La forma clásica es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica recesiva. Ambos padres transmiten un alelo afectado. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden presentarse? Alteraciones intelectuales, convulsiones, trastornos psiquiátricos, piel blanca, pelo y ojos de color claro, debido a la alteración en la síntesis de melanina. Eliminación de fenilcetonas en orina y sudor. Olor a humedad o moho, o un olor penetrante y desagradable, comúnmente descrito como olor a ratón, en la orina y en la piel. Estos síntomas usualmente no están presentes al nacer, pero se comienzan a notar en pocos meses si no se diagnostica y trata. ¿Cómo se diagnostica? Se realiza un examen de rutina en recién nacidos, donde se toma una muestra de sangre, habitualmente del talón, y se evalúan los niveles de fenilaranina y tirosina. Si hay un aumento de fenilaranina y disminución de tirosina, el diagnóstico es bastante probable. Sin embargo, se repite para tener mayor seguridad. Posteriormente, se realiza un análisis genético para determinar el tipo específico de fenilcetonuria, ya que hay más de uno y diferentes severidades. El tratamiento incluye evitar alimentos ricos en fenilaranina, como huevo, carnes, pollo, mariscos, leche, incluida la leche materna, pescados, legumbres, frutos secos, algunos endosantes artificiales como aspartamo, y suplementos, como tirosina y otros aminoácidos, sapropeterina, vitaminas, minerales, antioxidantes, leche de fórmula especial. Las mujeres con fenilcetonuria tienen embarazos de alto riesgo, desde el punto de vista de los trastornos del desarrollo, malformaciones y otras complicaciones fetales. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en nuevos videos.